Hola Axel, ¿qué haces Gerardo Rosín tanto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Gerardo? Sí, me da que situación extraña para volver a hablar. En serio, ¿eh? En serio, bueno, hemos hablado en mejores, pero también... Te tocaron estas, te quiero hacer dos o tres preguntas. Viste que todo el mundo habla de qué difícil es para los que tienen que atravesar. Todo el mundo lo dice porque en efecto ocurre, ¿no? Los que tienen que atravesar este aislamiento y están en casas muy pequeñas, en algún caso hacinados, o tienen que ir a ganarse la guita. O sea, estamos priorizando la salud y estamos de acuerdo, pero aquella situación también existe. Y cada vez que se habla de eso, en el fondo, cae en buena parte en tu territorio esa situación. ¿Cómo lo estás encarando desde el gobierno y cómo lo estás llevando personalmente el tema? Mirá, en primer lugar, un breve comentario sobre lo que comentaba Juanchi recién, porque estamos en una instalación que va a tener 52 camas comunes, pero con oxígeno, críticas entonces, y camas también de terapia intensiva. Estamos, la verdad que a diferencia de muchísimos países, que les cayó la pandemia y los encontró como estaban, y muchas veces países que estaban en mejores condiciones, nosotros ganamos un tiempo providencial con esto de la cuarentena, que nos permitió hacer cosas como esta. Porque la verdad que el sistema de salud, como lo dijimos tantas veces, venía con mucho abandono, mucho deterioro, y hoy estamos ampliando la cantidad de camas, la capacidad de atención, y la verdad que nos permite que cuando llegue el pico del contagio, estemos mejor parados. La verdad que muy importante eso, trabajando todos los días y agregando camas y camas ya, prácticamente duplicamos y vamos a triplicar la cantidad de camas disponibles en la provincia de Buenos Aires. Entonces, imagínate antes cómo estábamos. Segundo, con respecto a lo que decís, la cuarentena obviamente genera también sus consecuencias. En la provincia de Buenos Aires tenemos el 60% de las personas abajo de la línea de pobreza de todo el país. Entonces, obviamente que estos problemas son aún más agudos para aquellos que estaban ya antes en condiciones complicadas. Así que pasar el momento de aislamiento y las dificultades que genera la interrupción de la actividad económica, obviamente son temas que nos preocupan mucho y con los que estamos laburando. Por eso tenemos, por ejemplo, en los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires, triplicamos la ayuda. Vos viste que se suspendieron las clases, pero no se cerraron los comedores. Estamos dándole de comer a 1.700.000 chicos y chicas que reciben toda la misma ración. Si tuvieran antes el desayuno o el almuerzo o la merienda, ahora reciben la misma ración. O sea que una fuerte ayuda alimentaria con el Ministerio de la Nación y también con cada uno de los municipios que tiene un trabajo territorial muy fuerte, que conoce las dificultades que hay, que han aumentado y ha aumentado la demanda. Entonces, refuerzo financiero con la UAH, ingreso de fondos con las jubilaciones, pero también alimento para todos aquellos que lo necesitan. Después, por otro lado, lo que son los créditos para las pymes, los créditos para aquel que tenía un monotributo y entonces ahora no tiene ingreso, una ayuda que es el IFE, 10.000 pesos, se va a empezar a pagar ahora. O sea que todas las situaciones están contempladas. Por supuesto que todos los días aparecen, y sabemos que aparecen situaciones nuevas, a medida que se extiende la cuarentena, hay que responder a nuevas condiciones. Y después lo que vos preguntabas, ¿cómo es en un barrio carenciado, una cuarentena que exige estar adentro de la casa, cuando viven tal vez en un ambiente muy chico, muchas personas? Bueno, obviamente ahí lo que dicen los especialistas es que a veces es peor estar adentro de la casa que estar ahí cerca. Entonces, se está trabajando caso por caso, barrio por barrio, desinfectando también lugares públicos, y bueno, sobre todo con mucha pedagogía, con mucha concientización, para que la gente en la condición que esté tenga conciencia de cómo es el riesgo y que lo único que podemos hacer ante esto, porque no hay vacuna, no hay remedio, es evitar contagiarse. Y para evitar contagiarse hay que guardar distancia, hay que lavarse las manos, hay que toser acá en el codo. Bueno, todo esto está pasando. Yo ayer estuve en San Martín, hoy estoy acá, y cuando uno recorre los barrios populares lo que encuentra es que la gente mayormente respeta. Siempre hay excepciones y a veces aparecen cosas excepcionales, ¿no? Pero bueno, también... No, pero es interesante. Vos estás recorriendo, estás en la calle. Lo que yo entiendo es que costó un poco y que lo que estás registrando ahora es que es enorme la mayoría que está respetando este aislamiento. Eso es lo que vos estás percibiendo de tanto caminar. ¿Es así? Sí, por supuesto. Ayer estuve en la CARCO, voy a ser concreto, recorriendo, y no había nadie en la calle. Obvio que a veces, y en lugares, y por situaciones, se pueden encontrar aglomeraciones, pero bueno, eso pasa también en diferentes circunstancias y en lugares de alto poder adquisitivo. No es un tema de esto. Me parece que sí estamos atendiendo la emergencia, en lo alimentario, la emergencia en la seguridad, la emergencia en la salud, y sobre todo, creo que la sociedad argentina... Vos fíjate, yo miraba una encuesta que hizo la provincia, a ver cómo son las condiciones estas durante la situación de pandemia. Y lo que vemos es que muchos no tienen contacto, no conocen a nadie que se haya contagiado. Entonces, el esfuerzo tiene que ser doble, porque en otros países el contagio es tan extenso que todos saben que es cercano. Acá no, acá lo ven en la tele, y después esta capacidad que tiene el presidente Alberto Fernández, lo que estamos intentando hacer todos, de llevarle a todo el mundo la idea de que, bueno, tal vez uno se contagia, y si no está en edad de riesgo, no está en riesgo de muerte, pero sí puede contagiar a otro.